Hola a todo el mundo, aquí en Sinperal os traigo una nueva review para Minecraft, en este caso se trata de un pack de mods, están todos creados por el mismo autor, se llama CJB e incluyen mods tan importantes como son el mod X-Ray, el de rayos X, un nuevo minimapa que estáis viendo arriba a la derecha o el mod More Info que nos va a dar información muy útil de Minecraft. Lo podéis ver en algunas de las características arriba a la izquierda y también va a haber un mod que se llama The Cheats, por lo tanto vamos a poder hacer algún pequeño truco o trampilla, pero bueno, así que os voy a explicar ahora todos estos mods y luego os explicaré al final de la review como instalarlo, así que vamos a darle a la letra U y nos va a aparecer este menú, desde el que vamos a poder manejar todas las opciones y activar o desactivar los mods que queramos. Como podéis ver es CJB, sería el autor de este mod y vamos a tener incluidos el More Info que nos va a dar información como esta de aquí, las coordenadas en las que estamos, la hora de Minecraft, ahora mismo como estoy mirando un pollo me está diciendo la salud que tiene. Vale, ahora vamos a pasar, os explicaré un poquito las cosas que hay, por ejemplo, aquí podemos ponerle el reloj, podemos hacer que salgan los iconos más grandes, los podemos esconder, podemos cambiar la posición desde aquí, podemos mostrar la hora del día, ¿vale? Los FPS, el nivel de luz, el bioma en el que estamos, ¿veis? Ahora estamos en Extreme Hills. Muy bien, podemos ir mostrando diferentes cosas, en este caso tenemos también este de la lluvia, nos va a decir cuándo va a llover, en 119 minutos, ¿vale? Mostrar los slimes, donde salen los slimes, las coordenadas, yo os digo, y en este caso de aquí también tenemos mostrar ores. Si le damos a la tecla K, ¿vale? Me voy a salir de aquí y le voy a dar a la letra K, ¿habéis visto? Me está mostrando donde hay ores, en este caso, esto no es el X-Ray, ¿vale? Es simplemente mostrar los ores, no sabemos cuáles son, así que lo voy a desactivar otra vez, le voy a dar a la U y vamos a pasar. Este sería el More Info, ¿vale? Aparte, pues eso, vamos a poder ver la salud que les queda tanto a los mobs como a los animales, así que está muy muy bien. ¿Qué más mods vamos a tener? Bien, os he explicado este More Info, con todas las opciones que tendría, vamos a tener el mod de Teleport, ¿vale? Se puede activar directamente con la de tecla G o si no, podríamos venir también aquí. Tendríamos el mod X-Ray, que sería el rayos X, para activarlo la letra X, para activar la visión de cuevas la letra Z y para activar la visión nocturna la letra N. Y para ir directamente al menú del X-Ray sería Control más X. Tendríamos también el mod Item Spawner, donde nos van a dar diferentes, nos vamos a poder dar los diferentes bloques del juego y, vale, o Items, y aquí nos vamos a poder dar también los bloques, ¿vale? Así que vamos a empezar. El primero de todo sería este mod de Teleportarse, podríamos añadir un punto, podríamos, por ejemplo, poner, tenemos que indicarle un nombre y unas coordenadas, ¿vale? Menos 250, 75, 75. Y le daríamos a añadir, por ejemplo, ¿vale? Muy bien, ahora seleccionamos esta orden que ya hemos metido y le damos a Teleportarnos, ¿vale? Muy bien, ya veis dónde estoy, ¿no? Muy bien, ya estamos aquí. Podríamos borrarlo con Delete, ¿vale? O podríamos añadir otros nuevos. Además, ya os digo que si estamos en modo multijugador podemos poner los nombres que queramos. Muy bien, tendríamos también el modo Minimapa, que lo estáis viendo aquí a la derecha. Podríamos activarlo o desactivarlo desde el Hood Options, ¿vale? Le daríamos a False, a False y lo desactivaríamos. También podemos darle transparencia, la que queramos, ¿vale? Podemos cambiarlo de lado, podemos ponerle borde o sin borde, podemos hacerlo redondo o cuadrado y podemos darle también tamaño mayor o menos, ¿vale? En función de lo que queramos. ¿Qué más? Podemos añadirle Waypoints. Aquí tengo puesto uno, simplemente le daríamos a añadir el nombre o unas coordenadas y le daríamos a añadir, ¿vale? Por ejemplo, vamos a poner 500, 23, 23 y le damos a añadir. Ok, y nos vamos a salir. Muy bien, ya estáis viendo que aquí hay un nuevo Waypoint y aquí hay otro que había creado anteriormente. Así que podríamos mirar también las coordenadas y directamente ponernos logo y teleportarnos, ¿vale? Las vamos a poder también borrar, vamos a poder editarlos, ponerle los colores que queramos. Muy bien, esto de los Waypoints. ¿Qué más vamos a poder tener con este Minimapa? Vamos a poder hacer que aparezcan los fuertes, ¿vale? Vamos a poder hacer también que salgan los mobs con True o False. Ya habéis visto que ahora están apareciendo o desapareciendo, que se muestren los jugadores por si jugamos en Multiplayer, en algún server. Mostrar los ítems, mostrar las coordenadas, ¿vale? Mostrar los chunks donde salen los slime, mostrar la nieve, mostrar luz, etc. Un poco más de zoom. Y podemos también ver aquí los colores, Entity Color, los colores con los que nos van a aparecer los diferentes jugadores o los diferentes mobs o criaturas que hay en el mundo, ¿vale? Ya estamos viendo que los verdes van a ser los neutrales, no nos va a hacer nada. Y por defecto están puestos los rojos, los que van a ser hostiles. El siguiente mod va a ser el X-Ray, ¿vale? Va a ser esta cuarta pestaña de aquí. Y vamos a tener todos los bloques que hay en el juego. Ya veis que hay algunos que tienen una exclamación. Para activar o desactivar esa exclamación haremos clic izquierdo sobre uno de ellos, ¿vale? ¿Qué quiere decir esta exclamación? Que cuando activamos este mod, la visión de rayos X, estos bloques van a ser invisibles. Entonces, como os he comentado antes, la letra X activa este mod. Ya estáis viendo, se está cargando todo, ¿vale? Muy bien. Para quitarlo le daríamos a través a la letra X. Tenemos también la visión de cuevas. Sería dándole a la letra Z. Ya estáis viendo que me está cargando las cuevas. Aquí estamos viendo algún creeper, algún zombie, ¿vale? Muy bien. Lo desactivaríamos otra vez. Y para hacer la visión nocturna sería con la letra N. Ahora, como está de día, no lo vamos a ver. Pero, sabed que también está ahí, ¿vale? Muy bien. Ahora le he activado y ya habéis visto que todo esto ha desaparecido. ¿Vale? Muy bien. Ya veis que funciona. Antes de pasar a la siguiente característica de este mod, os voy a decir que podemos alternar entre modo survival y modo creativo con la letra M. ¿Vale? Ahora he pasado a survival. Si le vuelvo a dar, estaría en creativo. Muy bien. Sabiendo esto, os voy a enseñar el siguiente mod que sería este ítem expone. Es decir, ya hemos visto el teleport, hemos visto el more info, hemos visto el del minimap, el x-ray y ahora este ítem espomer. Como os digo, podemos estar en creativo o en survival, ¿vale? Y podríamos darnos cualquier elemento del juego. Si nos ponemos aquí y hacemos clic izquierdo, ya habéis visto que me está dando un ítem de estos. Si hago shift, lo mantengo pulsado, ya habéis visto que me está pasando de una unidad a 10. Y si preto control izquierdo, me está pasando un stack entero. ¿Vale? Así que muy útil. Y podríamos darnos también pociones. Muy bien. ¿Cuál va a ser la siguiente utilidad que tiene este pack de mods? Este filtro de mobs, ¿vale? Vamos a poder hacer que todos los mobs, todas las criaturas hostiles que estén, que hayan spawneado, que las matemos, ¿vale? Matar todas las criaturas hostiles. Le daríamos a true y morirían todas. ¿Vale? Podríamos hacer también que nos spawnearan o no diferentes animales. En este caso serían los vacas, pollos, ¿vale? Los que son neutrales. Y en este caso podríamos hacer que spawnearan mobs, ¿vale? Si lo hacemos así, podríamos filtrarlos y dejarlos vivos o no. Y también con los del Nether. Muy bien. Para terminar esta review, os voy a explicar el último mod, la última característica que tiene este pack de mods, que sería el cheat. Así que vamos a poder hacer alguna trampilla, ¿vale? La primera de todas sería respecto a los jugadores. Podríamos darnos energía o salud infinita, la armadura indestructible, poder respirar siempre, matar de un golpe. Infinitas flechas, ¿vale? Infinita experiencia, etc. Vamos a poder hacer también que los hornos cocinen o fundan, hagan materiales instantáneamente sin tener que esperar. Podemos poner cultivos sin necesidad de agua, que haya crecimiento rápido, ¿vale? Etcétera, etc. Bastantes opciones que hay aquí. En esta, Pick up all arrows, lo que nos va a hacer es que si nos dispara algún otro jugador, mob o lo que sea, automáticamente cogeremos las flechas. ¿Vale? O que no se propague el fuego, diferentes cosas. Desactivar la niebla, esto es bastante útil también. Y podríamos, en este caso, esta pestaña sería respecto al tiempo, podríamos hacer que siempre sea de día, que siempre sea de noche, activar o desactivar la lluvia, ¿vale? Le voy a dar ahora y se pondrá a llover. Podemos hacer que haya tormentas. Pues eso, como veis, podríamos activar también el modo de volar, que sería con la letra B. Así que voy a quitar primero la lluvia. Ahora estaría en Survival, ¿vale? Por lo tanto, no podría volar. Si le doy a la letra B, ya habéis visto que arriba a la izquierda me pone Flying. ¿Vale? Vamos a poder mover el ratón y mientras le damos hacia adelante, nos moveremos. Si ahora además le doy al Shift, nos moveremos mucho más deprisa, ¿vale? Así que ya veis que es muy útil. Vale, visto todo esto, simplemente esto sería un chat in Wars que podríamos ir poniendo para el multiplayer. Así que he enseñado todo esto, espero que os haya gustado, espero que os parezca útil. Os voy a enseñar cómo instalar este mod. Así que, nada, ahora nos vemos. Muy bien, para instalar este pack de mods de CJB, entre ellos está el X-Ray, vamos a necesitar estos tres archivos. Forge, el Player API y este pack de mods de CJB, que os dejo en la descripción del vídeo. Así que lo primero, nos vamos a inicio, pulsamos app data, porcentaje. Nos iríamos a la carpeta .minecraft, nos vamos a ir a la carpeta bin. Aquí vamos a hacer clic derecho en minecraft.iar, abrir con, en este caso yo tengo winrar, podéis usar otro como 7zip. Vamos a borrar la carpeta meta-inf, vamos a abrir mientras forge y vamos a seleccionar todos los archivos. Los vamos a copiar, le vamos a dar a aceptar aquí. Muy bien, vamos a cerrar esto y ahora vamos a abrir el Player API. Vamos a seleccionar todos estos archivos, podemos quitar los que son txt, si queremos os los podemos pegar y los vamos a copiar también en minecraft.ia. Le vamos a dar a aceptar, muy bien, ya estaría. Ahora vamos a abrir forge, este CJB, que sería el pack de mods. Y aquí ya nos pone lo que tenemos que hacer. Vamos a poner este pack de texturas, que son de 16x16, aquí en textures y los vamos a copiar así. Le vamos a dar a aceptar, muy bien. Vamos a ir hacia atrás. Y ahora aquí tenemos poner en minecraft folder y poner en minecraft.ia. Así que como seguimos en minecraft.ia, vamos a abrir esto. Abrimos este zip, clic izquierdo, seleccionamos estos tres archivos y los copiamos. Aceptar, muy bien. Nos volvemos a ir hacia atrás. Aquí, eso sí. Y ahora nos quedaría este. Así que vamos a cerrar aquí. Nos vamos a ir al minecraft, a nuestra carpeta .minecraft. Vale, vamos a coger estos dos y los vamos a arrastrar y copiar hasta aquí. Muy bien, ya estaría. Es un poco lioso, pero ya está. Vamos a ejecutar minecraft. Ahora se va a descargar forge, las librerías de forge, pero ya tendríamos el mod instalado. Vale, ya estaría esto. Ya veis, 14 mods instalados. Vamos a darle single player, crear mundo, creativo y le voy a dar a crear. Muy bien, pues ya tendríamos creado este mundo. Se estaría cargando. Veis que nos pone, vamos a presionar la letra E para quitar ese mensaje. Tenemos el minimapa ya activado y las opciones del mod more info arriba a la izquierda. Si ahora le damos a letra Y, nos aparece este inventario que es el que os acabo de explicar. Con el que está el Xenray y el resto de opciones de características que trae este pack de mods. Así que nada, dicho esto, espero que os haya gustado este pack de mods. La verdad es que me parece muy, muy útil. Y nada, espero que vosotros también. Si tenéis alguna duda, me la comentáis. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo, ¿vale? Hasta luego.